El relato peronista El relato peronista es mi último libro es un libro que intenta contrastar lo que todos creemos peronistas y no peronistas de lo que pasó en las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón y lo que de verdad pasó yo digo que el peronismo no resiste un chequeo porque cualquier verdad peronista la contrastamos con la verdad y la diferencia es enorme, es sideral en el relato peronista hay mucha documentación inédita yo apelé a los diarios de los países vecinos de la época que tienen una versión de ese presente de ese momento de la historia muy distinto a lo que aquí se publicaba porque obviamente en Argentina había censura y también a gran cantidad de entrevistas entre ellas a Mirka Legrán al expresidente Jorge Valle que era el hijo del presidente Valle en ese momento que se reunió con Perón en un momento muy tenso de la relación entre Argentina y Uruguay entre tantos Moisés y Konikov por ejemplo que acudió a una gran cantidad de movilizaciones que Perón reprimió antes de ser electo presidente cuando gobernaba en la dictadura que estuvo entre 43 y el 46 y bueno hay también muchos libros que tocaron aspectos del peronismo en forma puntual como el 17 de octubre, el renunciamiento de Evita y lo hicieron también con una visión analítica, crítica o por lo menos simplemente rigurosa de la historia el relato peronista es una visión muy rigurosa de todo el peronismo sin dejarnos encandilar por el amor a Perón y Evita que buscó imponer el relato, el aparato de comunicación del peronismo original